Durante el proceso de crecimiento de nuestro cabello vamos pasando por diferentes etapas que muchas veces una tras otra va pareciendo que se van poniendo peores y que se pone más difícil la cosa. Pero llega una etapa después de la etapa incómoda que nos hace sentir raros pero que al mismo tiempo sabemos que vamos por el buen camino. Porque justo en esta etapa comenzamos a ver nuestro cabello un poco más largo y esta es la etapa casco. Por eso hoy en esta amada sección por muchos de ustedes vamos a hablar de ¿Cómo tener el cabello largo etapa casco? Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si estás viendo este video es porque quieres tener el cabello largo y este es el canal especializado en cabello y cabello largo que te enseño cómo cuidar tu cabello y cómo tenerlo lo mejor largo posible. Así que suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también sígueme en Instagram y no olvides seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías para que nos documentes. Tanto en Instagram como en TikTok puedes utilizar este hashtag para así yo poder reaccionar a todo tu proceso de crecimiento y darte mis mejores consejos con base a mi experiencia. Yo ya tuve el cabello largo una vez, yo ya lo estoy volviendo a dejar crecer. Ahora completo y experimentado con mi cabello largo de una forma, de otra durante todo este proceso de crecimiento. Pero ya ahora sí vamos a dejarlo crecer por completo. Así que mis consejos te los voy a compartir en un video. Así que utiliza el hashtag Reto Muchachón en tus fotografías y tus videos en TikTok. La etapa incómoda es ese momento en el proceso de crecimiento que tu cabello no se acomoda para nada porque no está tan largo ni tan corto. Por lo que no te lo puedes peinar o no encuentras un peinado en el que tu cabello se acomoda. Pero sin duda alguna en la etapa casco es otro tema, no muy diferente a la etapa incómoda, pero sí más sencillo de poder controlar. Ya que durante la etapa casco el cabello te llega aproximadamente a la altura de la barbilla. Literalmente pareciera que llevas un casco puesto como si te lo quitaras y así te dejara el cabello acomodado. Los puntos positivos de la etapa casco es que ya empiezas a ver tu cabello largo y eso es de gran motivación para seguir dejándolo crecer. Y en este punto ya comienzas a emocionarte porque ya te sale una pequeña coleta. Pequeña, pero ya te sale. Y al ver también tu cabello más largo no te desanimas por estarlo dejando crecer. Pero no todo en esta etapa es color de rosa como pareciera porque también esta etapa son los inicios del cabello largo. Y también los inicios de las críticas de si se te ve bien o no el cabello largo. Sí, sí. Antes todas tus familias, amigos y conocidos te pudieron haber preguntado qué estabas haciendo con tu cabello o pudieron haber opinado de que no se te veía bien ese corte de cabello que traías en ese momento. O por qué veían tan desarreglado tu cabello cuando estabas en la etapa incómoda, por ejemplo. Pero en este punto de la etapa casco es cuando ahora sí comienzan los ataques mucho más directos hacia ti, a tu persona, a tu imagen y a tu cabello. Opiniones sobre si lo debes de tener largo o no. Ya que ellos van a comenzar ahora sí a ver tu cabello largo, se sentirán con el derecho de opinar si sí o si no se te queda bien el cabello largo. Cuando en realidad tú todavía no lo tienes tan largo como lo deseas. Y junto con todas estas opiniones de las personas, también llegan los primeros apodos que te van a poner en tu proceso de crecimiento. Como Dora la Exploradora, Etna Moda o Cabello de Casco. Además de diferentes nombres y apodos de personajes de películas o caricaturas, porque todos te van a encontrar parecido a algo. Pero no solo los apodos y las opiniones de las demás personas son el problema de esta etapa, sino que también tu propio cabello se convertirá en tu enemigo y en tu problema. Porque estás tan acostumbrado a tener tu cabello corto como lo tenías en el pasado, que ahora que lo comienzas a tener largo, empiezan los problemas como por ejemplo el viento. Cada vez que haya mucho viento, tu cabello se va a venir enfrente y te va a tapar. Así que el viento comenzará a ser uno de tus peores enemigos en esta etapa. Al momento en que estés comiendo, probablemente algunos mechones se van a ir a tu boca. Y al momento en que te estés lavando los dientes, si no agarras tu cabello, se va a ir hacia enfrente y podrías escupir o llenarte de pasta dental tu cabello. Sí, la etapa casco pareciera algo linda y romántica, porque ya comienzas a tener tu cabello largo. Pero con un gran poder, llega una gran responsabilidad también. Porque justo también en esta etapa casco, es cuando más atención debes empezar a prestarle a tu cabello. Porque al no hacerlo, es en esta etapa que comenzarán a notarse todos los daños y problemas que tengas en él. Si no lo estás lavando bien, tu cabello se apestará. Si no lo estás humectando, se verá seco. Y si tienes las puntas abiertas, también en esta etapa se notarán muchísimo. Por eso es que debiste haber cuidado tu cabello, aun cuando lo tenías corto durante todo este proceso de crecimiento, debiste haber tenido ciertos cuidados con él, para que en el momento que llegara la etapa casco, tu cabello luciera impecable e increíble. Y no tuvieras que hacer cambios, modificaciones, o incluso muchas veces cuando tenemos el cabello a la altura de la etapa casco, de este lugar, pues tenemos que cortar las puntas del cabello, todo lo que tenemos maltratado, y porque no le prestamos atención en un principio, cortamos aproximadamente esto. El producto con el que peines tu cabello durante esta etapa, puede ayudarte a superar algunos problemas, u obstáculos del día a día. Pero también en este momento, viene un error que todos cometemos en algún momento. Como no teníamos y no estamos acostumbrados a tener nuestro cabello largo, y queremos controlar todo ese cabellero que tenemos, lo que hacemos para controlar nuestro cabello, es hacernos una coleta, o un man bun, una colita, como le llames. Y oh, error grandísimo, como ya se los he contado en otros videos, porque este tipo de colitas, o coletas, daña muchísimo, muchísimo el cabello, tanto que puede crearte orzuela, puntas abiertas, cabello seco, y muchos problemas más. Así que, aunque la etapa casco pareciera más sencilla que la etapa incómoda, que en realidad sí lo es, la etapa casco también tiene sus áreas a mejorar, y con las que debemos de trabajar, para poder superarlas, y así llegar a la siguiente etapa. Pero no son cosas difíciles, son nuevas experiencias que nunca antes habías tenido, por lo tanto, debes de ir conociéndolas, ir aprendiendo de ellas, y por lo tanto, ir mejorándolas, superándolas, o cambiándolas en caso dado, y adaptarse a todos los cambios, y mejoras que vengan en el futuro. Y pues, bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado este video, por si acaso, tú ya estás en la etapa casco, sepas cómo superarla, sepas lo que se viene, o si estás pensando, en que la etapa incómoda, es incómoda, si viene otra, que también es un poquito incómoda la etapa casco, pero no tanto como la etapa incómoda, porque en la etapa casco, ya tienes tu cabello largo, que es una gran bendición, poder verlo ya largo. Yo ahorita, por ejemplo, no puedo decir que estoy en la etapa casco, digamos que ya supero un poco, lo que es la etapa incómoda, porque mi cabello ya se peina, ya se arregla, pero aún así, estoy como en esa transición, entre etapa incómoda, y etapa casco. Me faltan quizás unos cuantos centímetros, ya que llegue a la altura de abajo, ya que me tape por completo mi oreja, puedo decir ya que estoy más o menos en la etapa casco, porque de aquí abajo de la oreja a la barbilla, es cuando estamos más o menos en la etapa casco. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que es por donde comparto más consejos, más contenidos de productos, de cosas que tú podrías estar utilizando, para mejorar la salud de tu cabello, o simplemente productos con los que podrías estarte peinando, o los productos que te van a facilitar la vida para tu cabello. Así que sígueme en este momento, y no olvides seguir utilizando el hashtag, reto muchachón en todas tus publicaciones en Instagram y en TikTok, para que así yo las pueda ver, y yo después pueda reaccionar en uno de mis próximos videos, de reaccionando al reto muchachón, y darte mis mejores consejos, porque para eso estamos aquí muchachón, para ayudarte. Y si de ayudar se trata, tú me puedes ayudar muchísimo, suscribiéndote en este momento, pícale en el botón rojo que dice suscribirte, para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Y si te estás dejando crecer el cabello muchachón, es momento que te suscribas. También no olvides darle like a este video, para yo saber que te gusta esta sección de cómo tener el cabello largo, y te traiga yo más secciones, más consejos para tener tu cabello largo. Y déjame acá abajo en los comentarios, en qué etapa estás tú en estos momentos. Y también muchachón, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, ya vienen todas estas fechas de sembrinas, en las que queremos estrenar ropa, pero seamos sinceros, los precios en las tiendas muchas veces, son costosas esas prendas. Por eso es que quiero que tú tengas un pedacito de mí, y mis prendas que yo he utilizado en varios de estos videos, tú las puedes tener en tu casa a un precio muy económico, y muy accesible, porque puedes utilizar camisas, shorts, pantalones, todo, todo lo que yo he utilizado aquí. Prendas nuevas y semi nuevas. En verdad, muchas de estas las he utilizado solamente una vez, una sola vez, y ya no las he vuelto a utilizar. Por ejemplo, esta es una de ellas, que la verdad me gusta, es una camisa que me encanta, pero digamos que crecí un poquito, esta es una talla chica, y bueno, yo ya este corte, este estilo ya no me quedó, y pues ya no la había podido utilizar, porque pues ya de los hombros embarnecí un poco, de los brazos también crecí un poco, de la espalda crecí un poco, por lo que ya no las puedo utilizar, pero me encantan todas estas prendas. Y por ejemplo, esta también, que es de mezclilla, mezclilla, es una talla extra chica, y la verdad que me encanta muchísimo, y justamente hoy estoy buscando, otra prenda de mezclilla, otra camisa de mezclilla, pero sinceramente, no he encontrado una que me guste tanto, como esta, esta es de la marca Levi's, por ejemplo, y pues Levi's sabemos que, hace una excelente mezclilla, y esta en verdad me encanta, me encanta, me encanta, pero ya es talla extra chica, talla que ya no soy, desgraciadamente, o afortunadamente, porque crecí, me crecieron los músculos, me creció todo, pero me encanta esta camisa, y así como estas dos camisas, que te acabo de mostrar, tengo muchísimas más prendas, que quiero que tú tengas, y estrenes en estas fechas decembrinas, para la navidad, para la posada, para el año nuevo, solamente ve a el Instagram Closet Muchachón, y ahí, selecciona, vas a ver todas las fotografías, de todas estas prendas, vas a seleccionar, vas a mandar un mensaje, directo, a el Instagram Closet Muchachón, diciendo, que quieres esa prenda, se te va a mandar una cuenta, para hacer el depósito, tú haces tu depósito, y después, se te enviará, hasta la puerta de tu casa, solamente tenemos envíos a México, no tenemos envíos internacionales, por el momento, pero pues, si tú vives en México, aprovecha, porque estas son de prendas, de mi closet, al tuyo, recuerda, que yo soy J.M. Montaño, y nos vemos, en el próximo video, Good luck. Good luck.